¡Hola a ti! ¡Felicidades! ¡Viene ahora! ¡Feliz tu piano! ¡No ahora! ¡Ahora! Perdóname por haberme enamorado De tu amor, de tu corazón y caricia Mi corazón, sube haber traicionado De que en la calle entre ellas toda mi cariño ¡Ahora! En tu error, en tu cuerpo mi amor Cuando más amor, la brima derragará En tu error, en tu cuerpo mi amor Cuando más amor, la brima derragará Dibujo otro amor que me haga olvidar Tus caricias y tu beso Y tus besos también ¡Uh! Perdóname por haberme enamorado De tu amor, de tus besos y malicia Mi corazón, sube haber traicionado De que en la calle entre ellas toda mi cariño Un error, en tu cuerpo mi amor Cuando más amor, la brima derragará En tu amor, en tu cuerpo mi amor Cuando más amor, la brima derragará Dibujo otro amor, la brima derragará Un 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 amor, la brima derragará ¡Uh! ¡Y ahora! ¡Uñau! 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 ¡Garricot! Uñau! ¡Uñau! ¡Uñau! Orgulloso que estoy de ti Por haberme apagado tanto Mi corazón yo me puse Cuando el día tiene tanto Y así tu vida termina Por haberme apagado tanto Y por eso mi corazón yo me puse Y así tu vida termina No quiero ser feliz toda la vida Pero tú soy el cuerpo de amor No quiero ser feliz toda la vida Pero tú no encuentro mi amor Pero tú no encuentro mi amor No quiero ser feliz toda la vida Orgulloso que estoy de ti Por haberme apagado tanto Y por eso mi corazón yo me puse Cuando el día tiene tanto Y así tu vida termina Por haberme apagado tanto Y por eso mi corazón yo me puse Cuando el día tiene tanto Y así tu vida termina Toda la vida Pero tú no encuentro mi amor Quiero ser feliz toda la vida Pero tú no encuentro mi amor Pero tú no encuentro mi amor Cuando la Florida no funciona ¡Qué rico! ¡Qué rico sabor!